¡Hola chicos! Espero que se encuentren súper bien. Quería decirles que si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y que si te gusta este video le des like. Por cierto, no te saltes los anuncios, me ayudaría demasiado para mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! Ah, al final no hicimos nada para Halloween. Pensé que sí querías disfrazarte, pero no me escribiste ni dijiste nada en concreto, así que no quise... No sé, tal vez te sientas aún mal por lo de tu madre y no quieras hacer nada al respecto, pero tampoco quería dejar pasar este día así como así. Amas maquillarte y... y sé que querías hacer algo para este día, así que creo que lo menos que podía haber hecho por ti siendo tu novio es haberte comprado algo. Te compré un traje de princesa que no sé si te gusta, pero va muy bien con el color de tu piel y además es tu color favorito, así que si quieres ponértelo y dejarme tomar algunas fotos para tenerlas de recuerdo de este día... Sería feliz y... Sería feliz y... creo que también serías tú feliz... Oh no, cariño... Oye, pero... corazón, este, yo... Pensaste lo mismo que yo... O que esto es algo extraño... Ya ambos hayamos escogido un traje así para cada uno... Pero crees que este traje sí me sirva también... Siento que me va a quedar un poco ajustado y... Y no sé, siento que no será de mi talla... Así que... No lo sé... Ok, está bien... Me colocaré esto, pero... Siento que se ve algo ajustado... Pero... Por ti mi princesa haría lo que fuera... Hasta imaginar que estamos en un cuento de hadas... Donde siempre te voy a salvar... Normalmente tú eres quien me salva, pero... La próxima vez que estés mal quiero salvarte yo... ¿Lo entendiste? Quiero ser el héroe de la historia... Es que... En serio... Ha sido tantas veces que... Que ha sido mi soporte emocional... Que ya no sé... Cómo más te voy a agradecer... Eres... Mi motor para seguir... La humanidad también es mi motor... Pero tú eres el principal causante de esto... Así que... En serio, gracias... Gracias por pensar siempre en mí... Y... Yo... Yo siempre pensaré en ti, cariño... Eres todo para mi corazón... Así que... Ojalá tú y yo estemos juntos para siempre... Porque sinceramente no sé qué haría sin ti... ¿No? 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 personas nos quieran separar te juro que siempre estaré ahí para que tú y yo caminemos este largo camino juntos ok basta de romanticismo y y me colocaré esto tal vez no no lo sé pero es que el problema es que a ti todo se te ve bien no tengo por qué preocuparme de eso no sé por qué insistas diciendo que también te quedará horrible si eres hermosa con cualquier cosa que te pongas ok yo estaré en el baño de afuera y tú te cambiarás aquí en mi cuarto para que sea más fácil para ambos y nos veamos al mismo tiempo aunque la verdad deberíamos cambiarnos ambos aquí pero tal vez llegue llegue en the body y vea esto y no quiero que este yo se entere de esto aunque sabe que tú y yo estamos juntos y aunque no me lo permitiera seguiría contigo pero lo permite no lo sé aunque la verdad si quiero cambiarme aquí contigo sería mejor pero mejor dejemos que esto sea una sorpresa para ambos aunque muriera por verte así sin nada pero es mejor así ok iré a cambiarme de una vez la verdad aprovecharemos para ver películas de terror o algo y si te asustas estaré feliz de ser yo quien esté ahí para sostenerte y será mil veces mejor con tu compañía todo así que déjame un segundo ok corazón ya estoy listo así que espero que tú lo estés voy a entrar wow este yo te ves preciosa con eso puesto con ese disfraz realmente eres una princesa aunque ya lo eras ya eres mi princesa desde hace tiempo desde el momento en que te conocí ay eres tan perfecta yo al parecer no me quedaba tan ajustado como pensaba si adivinaste mi talla perfectamente así que creo que la princesa y el príncipe la princesa y el príncipe son necesarios para convertirse en reyes y dirigir toda una nación yo siempre estaré para dirigirla tú serás mi dulce dama para eso así que no sé no sé no sé qué decir te ves tan bien que que lo único que quiero en este momento es tenerte a mi lado tenerte cerca de ti ¿sabes? creo que deberíamos bailar algo algo como un balso algo por el estilo así que acepta mi dulce dama acepta corazón oye a pesar de todo bailas bien recuerdo ese día que nos conocimos en la fiesta ok 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 paro de reírme sinceramente eres lo mejor que me ha pasado corazón eres mi vida entera y mi corazón entero te amo mi princesa te prometo que estaremos juntos hasta el final del universo